¡Aaah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Pff! ¡Pero se la da buena! ¡Pero tío! ¿También está eso? ¿La ha apuntado al suelo? Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y ya faltan menos de dos semanas para la salvación de Warzone con el mapa nuevo y el anti-cheat pero de mientras los hackers están campando a sus anchas y normalmente lo hacen en Verdansk y no suelo encontrarme a ningún hacker en la isla, pero parece que los hackers también están invadiendo la isla para usar sus hacks y matarnos con Aimbot y es que nos encontramos a un hacker nivel 15 en la isla, pero bueno, ya faltan menos de dos semanas para que se les acabe la fiesta y tengan que buscar otro juego para joderlo con sus hacks En la torre, en la torre, en la torre Vale, me he tirado torres En la torre me disparan Creo que sí, me han dado ahí a mí Lo veo Sí, abatido el torre Ay, me he tirado la torres Porque hace ahí un pavo ya, tío Es 1900 A ver si tiene la torre seguro Eh, voy a ver si encuentro placas Tío Creo que en la torre en esa ya no hay nadie Voy a pillarme placas yo, eh Es que no... Yo voy haciendo lupa chill Voy a comprar mi placas si puedo Uso, de lo que hay que hacer para ganar una partida Me cago en mi puta bien Ahí está Vale Me ha matado uno raro Mr. Muffman Te mató a uno ahí Nivel 15, eh Nivel... ¿Dónde estaba? Aquí Voy a usar la casa esta Toma Buena Cuarto los dos ¿Dónde win? Aquí Está ya Iba con un Katsumir A nivel 15 Eh chato, eh chato, eh chato, eh chato Eh chato, no Va a traer a mi puta cama ya A verlo Sí, el Muffman está chato Eh chato, eh chato, eh chato Eh chato Este le da igual todo Yo le da igual Vamos a ver si le metemos un snipazo Que sea Eh... ¿Dónde está el pavo? Eh... Aquí, 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 aquí Conmigo, conmigo A la casa, a la casa, a la casa La verdad es que el Karsen Mira Imposible, tío Me está dando Y me da, ¿sabes? Karsen Mira y Ral Va al pavo Pues nada Cheto se está en resurgimiento ahora, tío Lo que me faltaba, tú Lo que me faltaba, con la RAL de mierda que va La RAL y el Karsen Mira, tú Ah, y aparte el tío es bueno, eh Se mueve bien, al menos Buah Buah, como va el pavo, eh Ay, que te estuneo Y aparte el equipo va super tryhard el equipo, eh ¿Qué creen? Dejar que respawneen, ¿no? Los compis ¡Ah! ¡Uh! Es demasiado bueno Cheto se está en resurgimiento, tío Lo que me faltaba Para ver, tío Qué tonto es, tío De mando no parecía Se giro Sí, parece Uy, se va, qué tonto Pero se le ha dado en la... Pero, tío ¿También todo eso? ¿La ha apuntado al suelo? Sí, creo que lleva... Sí, nada Lleva silent, lleva de todo, tú Mamá Qué loco, tú Increíble Lleva silent y lleva de todo, tú Pues nada Esto está pasando bien Cómo se está poniendo Warzone Para final de temporada, eh No, pero... Ah, vale Ya lo entiendo ¿Sabes lo que es esto? Esto es el evento de la destrucción de Verdansk Uy Le caja el helicóptero Y lo dejo Y la chica No lo cree Uy Es que se la tiene suerte, tío Este es el evento de la destrucción de Verdansk, tío Claro, claro Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Este es el evento, tío Vale, vale Ahora lo pillo Ahora lo pillo Han destruido Verdansk Que se van ahora a resurgimiento Madre de tu, tío Ah, que me va a hacer que spawneen a los compis, eh Sí, ya he spawneado A ver, a ver, a ver Que me va a hacer que spawneen a los compis Ya es lo que nos saltaba, tío Ya es lo que nos saltaba, eh ¡Ulo! Pero, ¿y se va a hostia? Uy Ah, lo va a matar Ha entrado el miedo, eh Sí, se ha cagado Sí, sí, sí Se puso tenso, eh ¿Cómo se está yando Warzone para final de temporada, tú? Qué pereza Yo me piro, chicos No puede ver este espectáculo Haces bien Venga, Javi ¿Y los berridas? ¿No os ha costado los berridas? ¿Habéis los berridas? G-G, es GG, buen juego No he jugado, no he jugado 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 No he jugado No he jugado No he jugado, no he jugado I hate cheeses Man, it's terrible Shut up, man, I'm just cracked It's cool to eat, you make Invest in this I'm just cracked on the stick That's it, man That's it Well, bueno GG, boys GG, tu puta madre